Obviamente en algún momento vean, en otros momentos no, estar en el aparato y estar en ese cuadrado la data, la información que vamos recibiendo a veces es muy positiva, puede ser inspiradora y en otros momentos puede ser un poco hasta aterradora, nos puede preocupar sobre todo en un mundo de likes, en un mundo donde todo el mundo está detrás de un dispositivo diciendo que le gusta y que no y lo más importante sobre todo para alguien que está por empezar algo por ir a la escuela, por empezar una carrera, por emprender un negocio, por un trabajo muy importante seguir a tu corazón muy importante que nada detenga ese primer sentimiento que es de aquí a veces tenemos necesidades, tenemos que ir a trabajar, tenemos que llevar el dinero a casa y es muy importante la empatía, no todos tenemos la misma situación pero al final todos somos uno y nos tenemos que cuidar nos va a ser haber abierto el Instagram ese día, me topo con que hay un niño que toca la batería y quiere venir a tocar esta noche a mí entonces digo, wow, esta vez es muy positivo a mí las veces que ha decidido esto, es hermoso y entonces nos dicen que es un chico que nos va a permitir tocar la batería que se sube en el suelo positivo y vamos a invitar a Cristian a que toque la batería en Guamantia, por favor Cristian ven ven por favor, un aplauso para Cristian, malditos pecadores no te vayas a poner nervioso, nada más hay 20.000 de nuestros más cercanos amigos esta noche el himno Cristian, el himno de la infidelidad, malditos pecadores el himno del desmadre, malditos pecadores necesitamos ruido y se, 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 que a mi puerta te ha amado el amor es que lo nuestro no tiene solución si, ya lo veía de ti y se, se, que la culpa no es tuya y se, que la culpa no es tuya pero un bloque de lleno es tuya y yo, sí, ya lo veía de ti no es que se ama la onda, pero te lo voy a decir ya que te he enamorado y por favor nunca te he de ti escucha Cristian no es que se ama la onda, pero te he de ti si, ya lo veía de ti no es que se amaba tuya Te puse cuando Y tú Es la bella de mí Cosas migras en corazón Que maravilla Y sé usted Que me ha portado muy mal Y me encantó Ya no me llames lo nuestro Se acabó Sí Se la voy a pedir No me llames lo nuestro No me llames lo nuestro Y me encantó Si Se la voy a pedir Si Si Es la bella de mí Cosas migras en corazón Y que no sabe decir Que soy el campeón Y que soy un marco No me llames lo nuestro nuestroимо Tú Te la voy a pedir Si La voy a pedir Y a mí, te juro no quería hacerlo, pero al final te puse el sueño, sí, ya lo he sabido, maldito pecadores. No, 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 no. Y a mí, te juro no quería hacerlo, pero al final te puse el sueño, sí, ya lo he sabido, maldito pecadores, sí, necesito tus palmas. Y a mí, te juro no quería hacerlo, pero al final te puse el sueño, sí, necesito tus palmas. Y ajá. Christian, la estás pasando bien, la pasas bien, cómo ves a la banda de guamanja. Guapantla Cristian necesita un chinguero de ruido ¿Hay alguien más que quiera subir? ¿Qué trae el vestido de novia increíble? ¿Qué suba? Vamos a convertir este lugar en un hospital psiquiátrico Malditos chiflados, locos Vamos a invitar a los que mejor vengan maquillados que suban Sube a los que estén maquillados Vamos a... Vamos a cantar Sí, ya lo haría de ti Sí, ya lo haría de ti ¿Dónde están los invitados? Necesitamos que suban Necesitamos que estén justo respaldando a Cristian Los que mejor maquillaje tengan Queremos que estén atrás de Cristian No, 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 no Tampoco lo pago sin, para lanzarnos en el coche Si, no me acuerdo de mi Te juro no quería hacerlo, pero al final me puse el cuello Si, ya lo veía de ti Ya lo veía de ti ¡Clicia de la batería! ¡Clicia de la batería! ¡Clicia de la batería!